pensé pensé que no iban a venir deseaba yo esperaba que no vinieran pero si vinieron pero ya están aquí amigos lo va a presentar a mi amigo eduardo saludos king eddie un buen amigo youtuber le vamos a presentar también al mero mero su hermano mayor su nombre caballero esmeraldo tapia esto y arriba guanajuato amigos tenemos una muy bonita amistad y yo tengo una yegua muy bonita que quiero mucho se lo ofrecí a mi amigo y él dijo qué dijo usted chulada de yegua y dije no pues va a ser mía y am sorry micharro pero me va a tener que llevar en buenas manos la yeguita la panchita ya la conocen bueno vamos a pasar para que la miren ya la conocen muy buena rienda muy caballero yeguita muy muy con muy buena disposición la hizo la terminó el señor jorge galicia verdad que nos ha ayudado aquí y aquí está la yeguita amigos y se la lleva nuestro amigo king eddie él dice él le quería yo quitar las trenzas de viejo no porque no le quisiste que le quitar las trenzas eri es que el domingo hay un jaripeo que me lo voy a llevar pero le voy a quitar las trenzas para que se mire así bien bien curly bien bonito y ahí está la yeguita amigos este es una yeguita aztequita este muy bonita muy buena disposición y yo sé que la van a que la van a disfrutar y lo más bonito pues que se va a buenas manos estos muchachos son se va al rancho de de mi carnal se llama rancho los tapia eso aquí en kaufman este y no va a ver que le vamos a dar unos videitos ahí echando el baile y todo amigos la razón por la cual estoy vendiendo a la panchita es que me gusta atender bien a mis caballitos terrenos bañaditos verdad yo personalmente atenderlos los trato pues como perrito pues como mascotas y como me está por llegar otro caballito verdad ya no iba a poder atender este o mejor dicho pues iba a quitarle más tiempo a mi familia o mi trabajo por por estar atendiendo caballitos entonces este me gusta solamente tener dos aquí verdad en su casa en las caballerizas y le dije a mi eri eri pues este tú andas en eso de los jaripeos montas toros bravos lo único que no ha podido tomar este son a las mujeres jajaja jajaja no no ya también ya también ya también y si muy bonita la lleva como quiera pues gracias por la confianza este por avisarme a mí más que nada y se la voy a cuidar y hacer seguro que sí hay algo en meraldo que te quiere decir muchas gracias charro y está en buenas manos pues la subimos vámonos vámonos aquí le quitamos el patigóncito y si quiere ya se amarra de allá en meraldo amigos voy a progresar para hacer este anuncio mi amigo king eri tiene su canal de youtube muy padre muy buenas locuras cosas interesantes invítelos por favor si vayan a youtube pongan king edding ya voy a hacer este video más seguidos en español también para toda la raza que pide videos así de caballos de los jaripeos este como nos bañamos como trabajamos y todo eso edad este espero les gusta y suscríbanse ni vamos a darle vamos a darle vamos a aprovechar amigos este video para también que se presente aquí nuestro amigo chelchava salvador arellanos de arellanos designs saludos saludos a todos aquí estamos ya trabajando otra vez nuevamente para dejar bien bonito en esta sección de fotos ojalá y les guste y ya saben contáctenme con el número de 817 821 8705 arellanos designs dallas foreworth texas está nuestro amigo y ahora si amigos thank you arellanos te apreciamos mucho ahora si nuestro amigo vamos a subirla vamos a subir aquí está nuestro amigo eri listo ya se va la panchita ya se va la panchita una yeguiza muy bonita muy noble se la llevan a rancho tapia los tapia que son los hermanos ellos son tres son como los tres huastecos nomas que de guanajuato son los tres postros ahí si amigos y un día de estos vamos a platicar con vamos a hacer una entrevista bien bonita a nuestro amigo esmeraldo tiene una historia tan suave de superación de no 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 bien bonito es bonito a mi me encanta juntarme con gente así amigos verdad gente pues así como ellos de buen corazón nobles sencillos este trabajadores y se la llevan a jaripeo a los bravos toros a los toros bravos abren la gran puerta la gran puerta ahí está ahí está la panchita oigan muy bonita se ve que que le remodelaron la tranquilita bien bonita si se dan cuenta amigos por eso sabía que se iba a buenas manos la pancha bien noble amigos la panchita como pueden ver ay ya lo pateó no se crean no se crean bien noble nada de que te vaya ahí a patear y bueno pues es que la en realidad la hizo un señor que ha hecho muchos caballos un saludo para jorge galicia el arrendador él la agarró desde pequeñita él me la pasó a mí y ahora tengo el gusto pues de pasársela a estos muchachos acá vemos a nuestro youtuber king eddie también haciendo su trabajo aunque su carnal pues casi hizo todo con unos tacos ya se paga miren que bonita camioneta traen los muchachos trabajadores y venimos a la peda ya está listo o qué amigos son las 8 de la mañana y pues la bueno con con cafecito ¿verdad? no no se caen amigos es broma este ya ¿qué siente? no me siento me siento contento sí me siento me siento contento la verdad le agarré mucho cariño a la yegua amigos y yo siempre he sido bien honesto les he platicado no nací en el rancho no soy hombre pues de que que crecí en caballos pero con ella me terminé de enseñar a montar este o bueno me falta ¿verdad? pero con ella agarré más confianza porque es mansa pero si le pides este si le pides es de ley es de ley ¿verdad? y trae unas vueltononas recias este se está acomodando su bailecito y yo sé que los muchachos pues la van a la van a acomodar porque pues un caballito mire y pues ocupa ¿verdad? su mantenimiento su mantenimiento su trabajo su cuidado pasar tiempo conocerla bien y pues que ella me conozca a mí también aquí en los comentarios estoy leyendo que están preguntando esmeraldo que si estás este soltero ¿soy soltero? sí pero pero tienes ojos verdes tengo ojos verdes estoy de de seis pies y también aquí preguntan si usted es soltero o casado yo no yo sí tengo novia este pero aquí como que dicen que somos gemelos aquí soltero joven ojos verdes ¿qué más quieren? pues ahí está muchachos amigos gracias Dios los bendiga gracias por apoyarnos chequen la página una vez más tu página King Eddie en YouTube váyanse suscríbanse y espero y les gusten los videos de hecho voy a subir un video de la yeguita y espero que le den like eso y este mismo es lo que quiere decir no pues yo no más adiós sayonara amigos gracias gracias Gracias.